¿Cómo le va? Bienvenido a una entrega más de este programa especial que hemos denominado Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. En esta ocasión dedicaremos este programa a hablar del transporte público, específicamente del macrobús a la inmovilidad. Aunque los gobiernos del PRI apostaron por construir el tren eléctrico urbano como sistema masivo de transporte en la zona metropolitana de Guadalajara, los gobiernos panistas optaron por introducir el llamado BRT, un modelo de camiones articulado que ya funciona en varias ciudades de Latinoamérica. El principal argumento de las administraciones blanquiazules fue el elevado costo de continuar con las líneas del tren que ya había en la ciudad, pese a que por lo menos dos gobernadores contaron con dos presidentes de la república de su mismo partido y que en el último sexenio Jalisco recibió más de 40 mil millones de pesos de los excedentes petroleros. El gobierno de Emilio González Márquez prometió construir toda una red de camiones articulados a los que llamó macrobús, pero solamente abrió una línea. El sistema de transporte articulado macrobús fue la apuesta que hizo el gobierno de Emilio González Márquez para intentar dar una solución al problema de transporte público en la ciudad. Se diseñó un sistema de movilidad con base en la columna vertebral de este macrobús, en donde hoy tenemos el inicio de los primeros 16 kilómetros, pero en donde estamos trabajando ya para muy pronto, con el apoyo, estoy seguro, del presidente Calderón, poder poner a disposición de la gente de la zona metropolitana de Guadalajara otras rutas hasta completar 81 kilómetros. Sin embargo, a más de cinco años de distancia de que arrancó el corredor de calzada independencia gobernador Curiel, el resultado no se acerca a las expectativas creadas. De 10 corredores propuestos y 81 kilómetros de ruta, únicamente opera un corredor con 16 kilómetros. De la única ruta en servicio, no se hizo una renovación urbana integral en la calzada independencia y gobernador Curiel, la que se presumió que tendría ciclovía. Además, esa arteria aún mantiene dos rutas que le hacen competencia al macrobús por la existencia de dos juicios en el Tribunal de lo Administrativo del Estado. Otro saldo negativo es que un grupo de 10 socios que pertenecían a la Ruta 621 del Servicio Subrogado del Sistecosome presentaron hace poco más de un año denuncias penales en contra de la Alianza de Camioneros, dueña de la concesión otorgada por el gobierno del Estado, pero también en contra de quien fue la cabeza del proyecto de movilidad en el sexenio anterior, Diego Monrás Villaseñor, pues lo acusan de haberlos defraudado, ya que tras cinco años de actividad, el macrobús no les ha pagado ni utilidades ni una mensualidad de 15 mil pesos prometida en 2008, cuando se creó la empresa transportista para cada socio. Mario Silva Rodríguez, vocero del colectivo ecologista Jalisco, quien acompañó el proceso de puesta en marcha del macrobús en calidad de observador, dijo que una de las principales fallas del sistema de transporte articulado es que no ha crecido, pues sigue con una sola ruta. El problema ha radicado en que el sistema no creció, en que la reforma o la transformación de la imagen urbana en la calzada de independencia no ocurrió en su totalidad como debió haber pasado, estamos hablando por ejemplo de la intervención sobre banquetas, la falta de la ciclovía que se prometió, la alimentación y la reestructuración, ya no solo de sacar las rutas que pasaban por ahí, sino de las rutas que alimentan y atraviesan el corredor, tampoco ha ocurrido. El macrobús comenzó a construirse en febrero de 2008, el gobierno estatal renovó el pavimento a lo largo de 16 kilómetros, pero solo en el carril exclusivo de los camiones articulados con cupo para 160 pasajeros. En total se gastaron 607 millones de pesos. 520 millones de pesos fueron para instalar pavimento de concreto y construir las 27 estaciones. 37 millones de pesos se invirtieron en estudios y proyectos. Otros 28 millones en la edificación y equipamiento del cuarto de control y 22 millones de pesos más en la socialización del programa. Aquí habla Mario Silva, vocero del colectivo ecologista Jalisco. El sistema debió o estuvo proyectada la propuesta para que en el periodo de la administración anterior de seis años, con el gobierno de Emilio González Márquez, crecieran tres corredores que permitieran un primer escalón de una red más articulada de transporte. Tenemos en el caso extremo de esto al DF, que ya van por la sexta ruta de Metrobús. De hecho, están en el proceso de consulta sobre cuál es el color de esa línea, cuál debería de ser. Ya tienen BRTs de dos alturas, como funcionan algunos camiones en Londres, por ejemplo. Tienes el BRT que va directamente al aeropuerto, además de la oferta de metro. Ya hay una sola tarjeta electrónica. Cuando Macrobús se inauguró en el DF, tienes una tarjeta para el metro y otra para el Metrobús. Y esa era una crítica fuerte que se le hacía al sistema. Hoy el sistema está integrado con una misma tarjeta. Creo que nos rezagamos muchísimo en crecer los corredores y aumentar el kilometraje de transporte masivo por la politización, la partidización que se hizo de la línea 2. Los problemas del Macrobús comenzaron desde sus inicios. El proceso de licitación que lanzó en junio de 2008, la administración del entonces gobernador Emilio González Márquez, estuvo marcado por las protestas. Tres empresas interpusieron juicios legales para impugnar a la empresa ganadora del concurso, operadora Macrobús Sociedad Anónima, integrada por alrededor de 800 socios de la Alianza de Camioneros, equivalentes al 92% de las acciones. 12 dueños de la ruta 621, con 3.2%, que tuvo que desaparecer, y la empresa para estatal Sistecosome, con 4.8% del restante de las acciones. Enrique Galván Vargas, propietario de la línea platino que opera la ruta 701, aseguró en 2008 que el sistema de tren eléctrico Citeur otorgó la concesión del Macrobús en forma ilegal, ya que el amparo y la suspensión provisional que él interpuso ante un juzgado federal estaban vigentes. Galván Vargas aseguró que fue excluido de la licitación por parte del Citeur, pues su empresa no fue incluida entre las rutas que debieron entregar los permisos, esto a pesar de que recorre 3 kilómetros en la calzada Independencia entre el Estadio Jalisco y la calle Madero. Las otras impugnaciones las presentaron Transportes Tonaltecas y la empresa Tractocamiones. Aún así, el gobierno estatal respondió ante los tribunales que la decisión de otorgar la concesión a los transportistas de la Alianza de Camioneros, encabezados por Jorge y Gareda, y sus hijos Hugo Maximiliano y Jorge, fue legal y que en todo caso se trataba de un hecho consumado, además se trata de un servicio público, ya que de haberse detenido la operación del macrobús se hubiera afectado a los usuarios del sistema. El gobierno de Emilio González Márquez invirtió más de 600 millones de pesos en el acondicionamiento de la calzada Independencia, estranguló la avenida al dejar un carril exclusivo para el macrobús y sacó de circulación a la mayoría de las rutas que operaban en la calzada Independencia, esto para evitar competencia con el BRT. Las críticas no se hicieron esperar. Además del retiro de árboles y la contaminación que aumentó en la zona, se trató de una cuantiosa inversión con recursos públicos para posteriormente entregar el funcionamiento del servicio a particulares. Después de la pausa, un negocio de centavos. Han pasado más de cinco años desde que inició la operación del macrobús y un grupo de transportistas se sienten estafados. Los camioneros eran dueños de unidades de una de las rutas que desapareció para dejar el espacio libre al macrobús. Cuando los convencieron de sumarse al proyecto, les dijeron que se iban a cansar de ganar tanto dinero. Se dieron su permiso, aportaron 150 mil pesos por cada vehículo y hasta la fecha algunos han recibido depósitos de apenas unos cuantos centavos. Ante lo que consideran un fraude, ya presentaron las denuncias respectivas. José Eduvíges Chávez es uno de los 27 socios del macrobús que daba servicio en la ruta 621. Hoy, más de cinco años después de que el sistema comenzó a operar, no ha visto un peso de la inversión que hizo, al haber entregado la concesión de su unidad y una aportación en efectivo de 150 mil pesos. José Eduvíges Chávez y los otros 11 transportistas de la ruta 621, que persisten en la lucha por recuperar la inversión y el patrimonio de toda una vida, explicaron que el entonces secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monrás Villaseñor, y Lázaro Salas Ramírez, quien se desempeñaba como director de la empresa para estatal Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana Sistecosome, los convencieron con vehemencia de entregar sus concesiones e integrarse a la empresa operadora Macrobús conformada por los Higareda. Por ello, en la denuncia penal interpuesta el 5 de junio de 2013, bajo el expediente 4063-13B, los socios defraudados del Macrobús incluyeron tanto a Diego Monrás como a Lázaro Salas, ambos funcionarios cercanos al exgobernador Emilio González Márquez. En la querella también se denuncia al sistema de tren eléctrico urbano, a Jorge Higareda Magaña y a su hijo Hugo Maximiliano Higareda Macías. Esto es lo que dijo Esteban Ábalos Flores, abogado de los socios defraudados del Macrobús. Y fue secundado por las personas de Alianza de Camineros de Guadalajara, que es Jorge Higareda Magaña y su hijo Hugo Maximiliano Higareda Macías. Porque una de las preguntas sería, ¿por qué, si los entregaste en 2008, por qué hasta ahora demandas? ¿Por qué hasta ahora te estás peleando? Entonces, les repito, a mediados del año pasado fue cuando por primera vez les entregaron una copia del acta constitutiva en donde se creó operadora Macrobús SDSB. Y ahí ellos solicitaron al tenotario la copia certificada en su calidad de socios y fue cuando se dieron cuenta que aparece Sistecosome como socio y que ellos aparecen con un porcentaje X de acciones, pero sin embargo lo están en el papel, no lo están en la operación diaria. Los 12 socios defraudados del Macrobús por parte de la familia Higareda, quienes presiden la Alianza de Camineros, exigen ahora la restitución de 25 millones de pesos por los pagos mensuales nunca recibidos y otros 42 millones de pesos correspondientes al 3.2% del valor económico de la empresa, estimado en 1.500 millones de pesos, según ha dicho el propio Hugo Higareda. Hay otro grupo de tres socios que estaban en la Alianza de Camioneros, a quienes tampoco les han cumplido con el pago de utilidades del Macrobús. José Gudiño Zambrano aportó 50 mil pesos en efectivo como accionista y en lugar de darle 15 mil pesos mensuales, a su cuenta en el banco le llegaron 10 centavos y otras cifras irrisorias. Hay gente aquí que confió en ellos, plenamente entregó su permiso, entregó su camión y pues nada más le han pagado tres meses o como es justo que te hayan depositado 10 centavos en todo ese tiempo y fíjate ya estamos hablando de cinco años ya y ahora qué pretextos van a salir. Los primeros pretextos fueron la influenza, la ruta 62, ahora no sé qué pretextos quieran poner y esto es para un llamado al gobierno del estado que quiera ser ruta empresa, cómo es posible de que les quieran, quieran seguir creyendo en esta gente. De este caso los afectados le han solicitado al hoy gobernador Aristóteles Sandoval Díaz que intervenga para que se haga justicia y se pague el dinero que les corresponde a los socios del Macrobús. Yo aporté una cantidad de 100 mil pesos, 50 mil pesos por cada acción y me prometieron darme 2 mil pesos cada mes, lo cual más durante dos, tres meses nos estuvieron depositando y a la fecha que ya son casi cinco años no nos han depositado más de que la cantidad de 10 centavos. ¿Ustedes le dieron sus títulos? Nosotros recibimos un título firmado por una correduría y hasta la fecha pues no nos sirve de nada porque vamos y pedimos que nos den cuentas de lo que han recibido y nos dicen que no hay ganancias. Otro tema mal resuelto por el gobierno de Emilio González Márquez fue el pago del arbolado que tuvo que ser derribado y removido del corredor de 16 kilómetros, ya que se retiraron 1.005 árboles por las obras y se tenían que restituir con 10.700 ejemplares, sin embargo ese concepto se pagó hasta 2013, casi cinco años después y no por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano responsable de la obra sino por parte del CITEUR, además hubo una mala socialización del proyecto Macrobús hacia vecinos y comerciantes. La mala socialización, el haber partidizado por parte de la autoridad gobernante en su momento la línea 1, haberla pintado de azul, ahora las están pintando de rojo, el tema de no comunicar las ventajas que tenía el sistema como los motores Euro 4, la chatarrización, la disminución de contaminantes, no hubo una estrategia adecuada y aquí creo que era una responsabilidad de la anterior Secretaría de Medio Ambiente haber hecho un mejor trabajo en este sentido, haberse retrasado prácticamente casi cinco años en el pago del arbolado y que cuando lo hicieron, que nosotros nos tocó hacer esa Contraloría Social un año antes de la ejecución de la obra, empezamos un año antes de que se hicieran movimientos en el territorio, que cuando ya lo hacen no lo paga la CIOP, que sería quien heredó esta deuda, la CDUR, recordaremos, se divide, una parte se va a Semadet y otra parte importante se queda como CIOP, ellos son los que debieron haber pagado el arbolado, no Citeur, no la Semadet. Los conflictos legales que enfrenta el Macrobús lo han acompañado en todo el recorrido desde hace más de cinco años. Fue impugnada, por ejemplo, la licitación que entregó a una empresa la concesión del servicio y el Tribunal de lo Administrativo les dio la razón a los quejosos. Por si fuera poco, cuando fue construido el corredor para este servicio en la Calzada Independencia, fueron derribados más de mil árboles y repuestos cinco años después. Luego de la pausa, las promesas incumplidas del ex gobernador Emilio González Márquez. Con la mirada fija en los Juegos Panamericanos que se acercaban, el entonces gobernador Emilio González Márquez prometió que para el 2011, con motivo de los Juegos, habría por lo menos tres corredores operando con sus respectivas unidades del Macrobús. El eslogan de la campaña institucional del servicio fue, tu ciudad se mueve en grande. Pero lamentablemente, la única línea que siguió moviéndose fue la de la Calzada Independencia, porque no pudo construirse ninguna más. Alcaldes priistas no apoyaron la construcción de la línea 2 y descarrilaron el proyecto por mantenerse en su postura de seguir con más líneas del tren eléctrico urbano. La promesa que hizo el entonces gobernador Emilio González, era que al finalizar su excedio, habría tres corredores de transporte articulado. Las tres rutas debían estar en funcionamiento para los Juegos Panamericanos de noviembre de 2011. Sin embargo, en las elecciones de julio de 2009, el Macrobús fue una bandera política que hizo añicos el futuro del sistema de transporte, pues mientras el gobierno estatal y el PAN quisieron adjudicarse un proyecto de transporte masivo como un logro político y no un asunto técnico, el PRI se opuso, hasta que descarriló el proyecto de la ruta 2 en el corredor Zapupa-Tlaquepaque, donde ahora está previsto instalar la línea 3 del tren ligero. Al respecto, habla Mario Silva, vocero del colectivo ecologista Jalisco. Heredamos un conflicto en torno a Macrobús que sigue estando asociado al gobierno de Emilio González Márquez. Se sigue pensando que fue una opción inadecuada frente a las cifras que nos está dando el transporte colectivo convencional y desafortunadamente esto no ha ayudado a que el gobierno estatal pueda construir otros corredores como se necesita. 8 de julio, el propio Peribus podría ser un BRT con otras características distintas, en fin, el BRT hacia el aeropuerto, que es una necesidad imperante ya tener un transporte masivo hacia el aeropuerto, por este miedo de haber emprendido este conflicto o haber sido parte de este conflicto político partidista de satanizar una opción frente a otra y hoy estamos viendo que la autoridad está muy limitada para poder crecer la oferta de transporte articulado. Por su parte, Luis Antonio Rocha Santos, presidente de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, dijo que el corredor del Macrobús queda como una obra con un saldo negativo en materia de desarrollo urbano. Aquí explica por qué. Una obra que para nosotros es una vergüenza de la ingeniería, cuando menos en algunos tramos, es el Macrobús por la calzada independencia. En algunos de sus tramos redujo los carriles generando problemas de congestionamiento vial, resuelven un hoyo y tapan otro. Para el entonces gobernador Emilio González, todo caminaba sobre ruedas en el acto de inauguración del Macrobús el 9 de marzo de 2009, donde habló de que dejaría una red de 81 kilómetros de transporte articulado y se deshizo en elogios, para el coordinador del proyecto de movilidad Diego Monraz Villaseñor y para su coordinador de gabinete Herbert Taylor Arthur, de quien después se dijo que era accionista del Macrobús, sin embargo eso no se pudo acreditar. Gracias a la gente del gobierno del estado, que lleva dos años de manera ininterrumpida trabajando para que esto sea realidad. A Diego Monraz, a Herbert, a Verdín, a Carmona. Pero sobre todo, gracias a la gente de Jalisco que ha confiado en nosotros. Los hechos hablan mejor que las palatas. No todo el paquete de puntos pendientes en torno al Macrobús le toca cargarlo al gobierno del estado. También, por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, hubo falta de compromiso para dejar un mejor corredor urbano en Calzada Independencia y Gobernador Curiel. De esto habla Mario Silva, vocero del colectivo ecologista Jalisco. Creo que en los debates tanto de Macrobús como del tren ligero y de las opciones de transporte, siempre queda fuera de responsabilidad el ayuntamiento o los ayuntamientos cuando también tienen un papel importante en términos de equipamiento e imagen urbana. Entonces, en ese sentido, creo que el Ayuntamiento de Guadalajara focalizó sus esfuerzos en las banquetas del centro y en todo su proyecto de renovación del centro histórico, pero no estuvieron trabajando lo importante en la Calzada Independencia. Las 14 rutas alimentadoras del Macrobús son hoy el principal motivo de queja del sistema de transporte. Los usuarios deben esperar hasta una hora y 20 minutos para abordar la ruta alimentadora que llevará a los pasajeros a la ruta troncal, expuso Mario Silva al hablar de la ruta 18A. El tema que más molestia genera es rutas alimentadoras. En particular, yo puedo hablar de la ruta A18 que entra a Toluquilla y a colonias como Paseos del Prado y en donde los vecinos reportan hasta una hora, una hora con 20 para que pase una ruta alimentadora, están en mal estado, pero también es verdad que muchas de estas rutas alimentadoras entran a colonias en municipios donde no se ha hecho la pavimentación, ni se construyeron paradas, ni se tiene el equipamiento urbano necesario. Por eso, repito, los ayuntamientos no están exentos de hacer su trabajo y me parece que si hay una gran cantidad de dinero que los gobiernos municipales invierten en bacheo y pavimentación, tendrían que priorizar la superficie, el material, la superficie donde va el material rodante de calles, avenidas y vialidades, donde hay alimentación de transporte público. De quiénes son los socios del macrobús, cuáles son sus utilidades y de la nula rendición de cuentas a quienes integran la empresa, nada se sabe. Incluso en algún tiempo trascendió que el sistema de tren eléctrico urbano tenía un adeudo con la empresa operadora, sin embargo también hubo opacidad sobre este asunto. El sistema prevé poner en funcionamiento nuevos corredores, entre ellos a lo largo del periférico, por la avenida Prolongación 8 de Julio, hacia Tlajomulco e incluso hacia el periférico. Sin embargo, el transporte articulado cargará con el estigma de estar vinculado a un gobierno panista, al gobierno de Emilio González Márquez que prometió un sistema de 10 corredores y únicamente funciona uno. Por la calzada Independencia es posible ver todos los días una gigantesca cicatriz azul en movimiento. Se trata del servicio macrobús que fue la principal apuesta de movilidad del gobierno de Emilio González Márquez, que se quedó ni siquiera a medias. En torno a este sistema se tejen historias oscuras como sociedades inconfesables de exfuncionarios estatales con los empresarios transportistas. Más de cinco años después, el servicio es deficiente, no resolvió la movilidad, hay dudas legales y el proyecto no alcanzó los 81 kilómetros prometidos, por lo que ni siquiera el macrobús se mueve en grande. Hasta aquí llegamos con esta entrega más de Emilio González Márquez, el sexenio de la corrupción. Lo dejamos en la compañía de Canal 44.